Música Música Ole, 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 Philly, got, got, got Philly, got, got, got La playa, morena, pino, morena, piquito, gente, calor, bonzano, güey En un del vivo y paleta, aquí una cruz de aquí El whisky, la roja, cuerpo, tu boca, río de ahí, ozamba y soco Ponte la tanga, no te la paga, con que la fiesta es con un alumno Chequipom, bom, 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 morena, no pare Chequipom, bom, 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 morena, no pare Chequipom, bom, 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 morena, no pare Chequipom, bom, 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 morena, no pare Olé, 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 olé Vile y can, can, can Vile y can, can, can ¡Vamos! Vamos a la playa, calienta el sol, coge tu bikini y montelo Empaga tu toalla y bronceador, tapa la batalla y encéndelo Vamos a la playa, calienta el sol, coge tu bikini y montelo Empaga la botella y bronceador, tapa la batalla y Viva con el pari, cal-cal-calia, al diopilini Viva con el pari, al diopilini Al diopilini Al diopilini Al diopilini